Bueno, yo creo que quizás puede ser no ser sexy, por ejemplo, ser descomplicada, creo que soy una compañera muy descomplicada, que no le mete drama a las cosas y eso de alguna manera puede llegar a ser sexy, creo. Claro, está la parte física, soy una flaca, como pueden ver, que se cuida en cuanto a términos de salud, pero sí, pues aquí estamos y según dicen soy sexy. A Luna Baxter la conquistan con una manera particular de ver el mundo, quizás, no sé, alguien inteligente, alguien también descomplicado y aventurero, esas son las cosas que a mí hacen que mi foco se vaya hacia allá, la diferencia, no lo común, así me conquistan.